La lista de valores en primer lugar, el diputado de la expresada, en seguida el diputado Miguel Ángel Mayeco, la diputada Isabel Torres y la diputada Adriana Fuentes, la diputada María Entraulita Mendoza y la diputada María Entraulita Mendoza. Gracias Presidenta, nada más por hacer una aclaración y mencionar que no hay nada más claro que lo que está en el presente dictamen. En el artículo decimoprimero, las obligaciones que deriven de las operaciones de restructura o financiamiento en el presente decreto serán constitutivas de deuda pública y en consecuencia darán inscribirse en el registro central de deuda pública. Gracias Presidenta, diputado Miguel Ángel Mayeco. Gracias Presidenta, diputado Miguel Ángel Mayeco. Y no se está aumentando el término, se está aprobando el mismo término por la misma cantidad, pero está buscando por medio de un de un esquema de este campo que sea el mejor oferta que una menor de 13 con ese crédito de manera reestructurada. Esto es lo que se está pidiendo, nada más para que quede claro, porque si es un tema muy molesto, que a veces que a la deuda voy a probar, que se incrementara la deuda, no se está incrementando, no se está pidiendo una extra, es la misma. Bueno, se está buscando que sea con otro banco que ofrezca mejores alternativas, porque hoy nos colocamos en el número 26 del lugar, en la entidad legislativa se cuenta en el número 26 de la Liga Nacional, de las mejores negociaciones que han existido sobre el Estado de Andrés. Solamente se está buscando que se reestructure para sus fines, y esto es lo que se está pidiendo, solamente que se revisen para que...